No sé cómo puedo yo hacer Para quitarle algo de la cabeza en la tristeza Dirás, muchos dirán Pues es como si van Qué difícil es el amor Y así de alguna manera De tu vida serás De nuevo sonrín Y así de alguna manera De tu vida serás De nuevo sonrín Y así de alguna manera 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 Tal vez tu vida al cielo Me vuelvo a dormir Si, tal de una manera Tal vez un día se hace De nuevo Ser feliz ¡Bravo!